Uy dios Así es la cosa nomás puede irme Chucha Qué rico la afuera Cierra Cierra Por ahí ¿Por ahí? No, no hay camino por ahí, espera acá Cierra Un segundo, estoy alumbrando Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Cuidado, ahí bajada Me pongo delante Me pongo delante Cuidado Se levanta la cabeza Fuoc Un segundo Un segundo La tercera parte, más espectacular que muestra. Se volaba, ¿eh? Eso, y así con el tuel. Gracias por ver el video.